Saludos. El Ministerio de Salud Pública enfoca sus estudios hacia temas que preocupan a la ciudadanía. Tendencias, por ejemplo, en el embarazo en la adolescencia, infartos, enfermedades del adulto mayor, están dentro de la agenda investigativa del Ministerio de Salud Pública. Estrategias locales ponen su intelecto, la ciencia y la innovación en ofrecer miradas actualizadas y soluciones pertinentes ante problemas focalizados en la salud de los habitantes de nuestro territorio. Las sociedades científicas de las Tunas enfocan sus miradas investigativas. Cuando usted enfrenta un problema, usted tiene que llevarlo al sistema de salud pública. En el caso de nosotros, que somos del pensamiento saludista, ¿a qué departamento afecta y qué ese departamento puede hacer para que ese problema se resuelva? Por ejemplo, el embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia afecta en primera plana a la familia. Una niña que dejó de estudiar, una niña que no está preparada biológicamente ni maduramente está para realizar cualquier tipo de esta eventualidad de la naturaleza de su vida. Y entonces, cuando esa embarazada llega a un hospital, eso afecta o involucra a electromedicina, a enfermería, al FAMI, a psicología, a los CDR, a la federación, a vivienda. La gente dice, bueno, ¿por qué a vivienda? Porque una niña, por ejemplo, que te aporte tres niños o que te aporte un gemelar y tenga un retraso mental, esa niña tú no la puedes mandar para un lugar, en una casa, donde hay las condiciones. Vivienda tiene que tomar entonces cárter al asunto. Hay que resolver una situación, hay que los compañeros del Ministerio de Trabajo, que tienen que entonces darle un respaldo económico. Es decir, que esto es bastante amplio a la hora de ver un problema. Por eso es que los trabajos se realizan, para evitar que esas cosas ocurran. Nuestro espacio volverá con otros estudios científicos sobre diversos temas salubristas. Soy Natacha Díaz-Bardón, les saludo y les espero para próximos apuntes.